Música Sumamos ahora en el rubro petrolero otra empresa de servicios Hemisferio Sur, también en el departamento Luján de Cuyo Nació en el año 2008 Esta empresa se inició en el año 2008 Se formó, los titulares de esta empresa son el licenciado Félix Olivera Y el ingeniero Javier Cardoso Los cuales se juntaron y formaron Hemisferio Sur Ellos formaron esta empresa tomando la representación de NECMAC Que es una empresa que a nivel nacional es la representante de FG Wilson Que es una marca de grupos electrógenos La cual tomamos la representación esa, la venta Y después empezar a desarrollar la parte de alquileres de grupos electrógenos Conjuntamente con esto se empezó también la actividad de la parte de rental de torres de iluminación Que se usan para el petróleo y la minería Y bueno, la actividad principal de Hemisferio Sur Desde que se inició es la parte de venta y alquiler de grupos electrógenos y torres de iluminación Con cuatro años de experiencia Hemisferio Sur, desde sus sedes en Luján y Malargue Comercializan otros productos También a través de NECMAC Que es la empresa que nosotros representamos en la zona Cuyo Nosotros vendemos motores Perkin inglés Y repuestos y servicios para este tipo de motores Que son motores estacionarios Estos mismos motores son los que se usan en los grupos electrógenos Que nosotros vendemos y alquilamos También, desde hace más o menos seis meses Tomamos la representación de ventas de máquinas Hem Que es la segunda marca de Caterpillar chino Entonces, bueno, como teníamos la representación de FG Wilson Nos dieron la representación de Hemisferio Sur, que son palas cargadoras Bueno, también me gustaría destacar que nuestros principales clientes son YPF Y las petroleras de servicios como San Antonio, como Emepa, Neivor También estamos ligados con un cliente muy importante Que es para nosotros también Potasio Río Colorado En la minera Vale Para el 2013, Hemisferio Sur se ha planteado desafíos La visión que tenemos y como un nuevo desafío Nos hemos puesto la parte de generación a través de plantas de generación Queremos llegar a armar, llegar a tener tres megas en generación Por intermedio de plantas, que se llama Así que bueno, estamos desarrollando esa área en generación Que para nosotros va a ser nueva Porque hoy en día estamos generando a través de grupos electrógenos Por individual, no a través de plantas Me gustaría saludar a toda la gente que está ligada al petróleo Por el día del petróleo, el 13 de diciembre Que realmente nosotros estamos tan ligados con ellos Que sabemos lo que esta gente trabaja Y por lógica la gente que nosotros tenemos acá en la empresa También está permanentemente prestando servicios Quisiera saludar a toda la gente que está ligada a esta actividad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!